Bueno, aquí nos vamos a dejar con el video del primer sencillo, del primer material de Leandro Ríos y su grupo Eslabón, que ya fue un hombre maestro, pues ahí se los encargamos. Buenas noches, nos encontramos en la presentación exclusiva de Leandro Ríos y su grupo Eslabón. Estamos aquí todos esperando... Vamos. Leandro, buenas noches, ¿cómo te sientes? Buenas noches, gracias por estar aquí. ¿Algo para tus fans? Arrégate con para usted de fuera. Ahorita nos entiendo, muchísimas gracias. Él es Leandro Ríos. Y dile a aquel que yo fui, el que te puso el encanto, dile que te construí, y no me costó trabajo, como a ti ya traté a muchas, y a todas les dejo algo. Ve y dile que te enseñé, como se porta una dama, y que toda la pasión la descubriste en mi cama. Leandro Ríos. Por algo fui tu maestro, una más, de mi camada. Dile que ya no presuma, algo que el ego hace el falso, la mujer que ahora trae él. Yo ya la había trabajado, que le presumo a otro güey, pues mis obras son su plato. Ve y dile que te enseñé, como se porta una dama. Y que te enseñé, como se porta una dama, y que toda la pasión la descubriste en mi cama. Por algo fui tu maestro, una más, de mi camada. Dile que ya no presuma, algo que el ego hace el falso, la mujer que ahora trae él. Yo ya la había trabajado, que le presumo a otro güey, pues mis obras son su plato.